Tema fundamental de esta discusión sobre las alertas tempranas y la situación de la seguridad en Bogotá. Es claro, presidente, que la seguridad es uno de los temas principales que preocupan a los bogotanos. Es uno de los temas más sensibles que a diario viven los ciudadanos en diferentes localidades y en especial en estos últimos tres meses de gran angustia, preocupación y zozobra en algunas localidades de Bogotá. Quiero saludar especialmente a los bogotanos y a los colombianos que siguen este debate por los medios de comunicación y las redes sociales de la Cámara de Representantes. Quiero reconocer especialmente en este debate el papel y el trabajo de todos los policías, los policías de Colombia a más de 160 mil, pero especialmente a los más de 17 mil 800 miembros de la policía, hombres y mujeres que todos los días salen a recorrer las calles de esta ciudad para proteger la vida, la honra y los bienes de todos los bogotanos. Lo mismo que quiero reconocer al comandante de la policía metropolitana que nos acompaña hoy aquí, al general Penilla, subdirector de la policía, que nos acompaña en representación del general Navarro, una cúpula de la policía absolutamente comprometida con la seguridad de Bogotá. Presidente, representante José Jaime, ha planteado usted un debate vital sobre el tema de la seguridad en Bogotá y el papel de las alertas tempranas en la ciudad. Y lo primero que yo quisiera señalar es que no hay instrumento más útil desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de actuaciones que debemos desarrollar en la fuerza pública y las entidades del Estado como las alertas tempranas. Hoy, ese instrumento que ha venido siendo perfeccionado a los años, que inició en la década del año 2000 y que posteriormente ha venido perfeccionándose y que conocí muy bien cuando fui director de Acción Social de la Presidencia de la República, lo primero que hay que señalar es que es un instrumento efectivo y es un instrumento fundamental para prevenir y actuar frente a la violencia. Y nuestra fuerza pública, militares y policías, tenemos la convicción y la decisión de actuar cuando este instrumento es activado en las diferentes regiones del país. Y así lo hemos hecho a lo largo de la historia y en especial el énfasis que el presidente Duque ha querido que le demos en este periodo de gobierno. Son tres las alertas tempranas en Bogotá. Señalaba usted, representante de Uzcategui, en su disertación sobre Bogotá, que en algunas entidades pareciera que no hubiera compromiso con las alertas tempranas, pero el mandato del presidente Duque a todas las entidades de gobierno, con el liderazgo que desarrolla en el CIPRAS del Ministerio del Interior y con el papel vital que tiene nuestra fuerza pública, le puedo decir que el compromiso con el desarrollo de acciones, de prevención y de actuaciones que salgan de las alertas tempranas es materia de preocupación diaria de toda nuestra fuerza pública, de los comandantes de división, de los comandantes de policías metropolitanas, de los comandantes de estación, porque sabemos que allí una adecuada atención, una alerta temprana salva vidas, previene crímenes. Y en las alertas tempranas señaladas para el caso de Bogotá, me quiero referir a tres, que más o menos, podría uno decir, se concentran en preocupaciones que fueron expresadas por el análisis que hace el sistema de atención de alertas tempranas y la Defensoría. Primero, en cómo se garantizan medidas de seguridad para neutralizar el accionar de grupos armados delincuenciales. Hecho contundente de nuestra fuerza pública, solo entre el primero de enero y el 29 de julio del 2021, la afectación a estructura de grupos armados organizados y grupos delincuenciales en Bogotá ha tenido la captura de más de 45 miembros de esas organizaciones neutralizadas. La segunda afectación señalaba los esfuerzos que debemos hacer de lucha contra delitos, particularmente de microtráfico, crimen asociado a uso ilegal de estas sustancias psicoactivas, el tráfico y la comercialización y la red de distribución de droga. Solo en Bogotá este año se han incautado más de 6 mil kilos de cocaína, un incremento del 816% respecto al año pasado. La alerta temprana relacionada a cómo se pueden prevenir las violencias de género y el perjuicio ejercido contra otros grupos vulnerables que fueron establecidos, le podemos decir que directivas claras del Ministerio de Defensa, la directiva 0607 del 2016, pero en especial el año pasado, la directiva 7405 exigen y dan lineamientos claros en términos de fortalecimiento de la prevención y atención a los derechos de grupos de especial protección constitucional y cero tolerancia a la violencia sexual. No solo para nuestros funcionarios, sino con resultados tangibles en la ciudad. Solo entre el 1 de enero y julio del 2020 se registraron 2 mil 457 casos de delito sexual. En este año, en el mismo periodo de tiempo, hemos tenido una ley de disminución que no nos deja tranquilos, 2 mil 378 casos y no lo descansaremos hasta lograr una mayor reducción. Finalmente, la alerta que señalaba la importancia de especial atención sobre control de uso de la fuerza. No solo había ya directivas a este respecto que tenía el Ministerio en resoluciones con la policía desde el año 2017, sino que expedimos una resolución este año, la 17 y 16, que regula, recuerda y refuerza el mensaje para todos los hombres de la fuerza pública en el uso de la fuerza. Y tienen ustedes hoy, honorables congresistas y representantes, dos proyectos de ley presentados por el Gobierno Nacional y por nuestra Policía Nacional que profundiza en la formación de competencias y certificaciones para el uso de la fuerza de todos los policías de Colombia, porque siempre tiene nuestra fuerza pública el compromiso de mejorar. Primer tema, valoramos las alertas tempranas, pero eso sí, representante Uzcategui, más no significa mejor. De hecho, aquí se hizo un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio del Interior, con la Fuerza Pública, de evaluar muy bien qué tipo de alertas tempranas se emiten, porque no se puede un Estado llenar de alertas tempranas que no sean útiles o que no sean puestas en atención adecuada. El hecho de que tengamos 16 alertas tempranas, menos de 35 las que se tuvieron en el pasado, no significa que eso no esté bien, por el contrario, hoy tenemos un sistema refinado que ajusta y tiene criterios más específicos a cómo se emite una alerta temprana y tiene que comenzar a discutir el país, y así se lo planteamos a esta plenaria, cómo se cierran las alertas tempranas, porque un país no puede vivir en alerta cuando ha tomado las decisiones y actuaciones y acciones como las que hoy hemos presentado frente a esas alertas tempranas. Primer caso, Presidente, frente a las alertas tempranas, pero yo quiero retomar parte de su debate y parte de lo que presentaron aquí algunos de los citantes, especialmente con la preocupación de la seguridad, porque es que estas tres alertas tempranas llamaban la atención sobre tres delitos y actividades criminales que afectan a Bogotá, los homicidios a los cuales usted se refirió, los hurtos y el microtráfico. Y en eso es claro que en este escenario de la democracia, en la preocupación que tiene la Comisión Segunda, debemos ver qué está pasando con esos hechos. Y si bien el año pasado tuvimos un avance fundamental en delitos, la tasa de homicidios es más baja en los últimos 46 años. Eso es el cumplimiento de una política de seguridad efectiva que logra paz. La paz se cumple con hechos y que un país tenga la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años es una demostración y un triunfo de la política de seguridad. El hecho de que el año pasado Colombia hubiera cerrado con la tasa de secuestros más baja de los últimos 37 años es un hecho que demuestra que la política de seguridad es efectiva. Mientras que en los años anteriores y décadas veíamos un país angustiado, viendo secuestrados, amarrados con cadenas, tras las rejas por años en la selva, el año pasado cerramos con la tasa más baja de secuestros de los últimos 37 años. Hechos son amores y no buenas razones. Sin embargo, no podemos descuidarnos, porque precisamente esas tasas pudieron haber tenido algún nivel de afectación porque estábamos en pandemia y estábamos en cuarentena y muchos temas, muchos sugieren que esas reducciones se dieron precisamente porque estábamos en pandemia y por eso nosotros no estamos contentos con esas cifras y trabajamos todos los días para garantizar más seguridad y más convivencia. Y lo que hemos evidenciado es que en este año, precisamente, después del primer trimestre, que veníamos muy bien, se ha incrementado la tasa de homicidios en Colombia, 9% con respecto al periodo que teníamos en el año 2019, que es un año normal, regulación de lo que venía sucediendo en Colombia. Y eso nos preocupa y actuamos todos los días. Pero ¿por qué nos preocupa Bogotá? Porque el incremento de la tasa de homicidios en Bogotá fue el 14% en ese mismo periodo del tiempo, mientras que a nivel nacional fue el 9% comparado. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está sucediendo en la ciudad? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y actuar conjuntamente para controlar esos factores que señalaba el representante José Jaime Uzcate. Y si bien la otra preocupación tiene que ser materia de la segunda alerta que evidenciábamos, que era el tema del microtráfico, lo que tenemos que ver es cuál relación tiene el microtráfico con el hurto o con la extorsión. En Bogotá hemos tenido en ese periodo de tiempo un incremento del 18% en los hurtos y un incremento del 10% en las extorsiones, un incremento en el 11% de hurtos automotores y el 41% en motocicletas. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Qué está haciendo el gobierno distrital? ¿Qué tiene que hacer nuestra fuerza pública para garantizar que esos indicadores no cierren a ese nivel de crecimiento a finales de este año? Y yo tal vez me atrevería a señalar lo siguiente. En primer lugar, ¿qué está pasando con el homicidio en la ciudad? El año pasado, en este mismo periodo de tiempo, tuvimos 585 homicidios. Aquí tenemos 669 en este mismo periodo de tiempo. Sin embargo, hay que destacar que esos homicidios se han concentrado en cinco localidades. Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe. Y uno diría, la alerta temprana señalaba que era un problema asociado a grupos delincuenciales o sicariales. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras de la Policía Nacional, ¿qué está originando los homicidios en Bogotá? En primer lugar, la intolerancia social con casi 180 de esos casos. En segundo término, la venganza en 132 casos. Y en tercero, el microtráfico en 104 casos. O sea que aquí no estamos hablando de un problema delincuencial grave de sicariato, sino es un problema de intolerancia social, de costumbres y de convivencia que afectan la vida de los bogotanos. Y sobre eso, además, deberíamos actuar de forma contundente. Y está pasando los viernes, los sábados y los domingos en el 49% de los casos en las horas de la tarde. Actuaciones de control de establecimientos, convivencia en puntos críticos de la ciudad. Un paso muy importante, 33% de los 669 casos, 201 de ellos ya han sido esclarecidos y reclamados de capturas, doctor José Jaime. 201 casos por homicidio, ya hay capturas, gracias al trabajo conjunto que ha hecho nuestra Policía Nacional en términos de investigación y judicialización con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, yo quisiera comenzar a señalar y una tesis que quiero plantearle a esta plenaria. ¿Cuál es la relación? No de la protesta social, sino de las actividades violentas que han pasado en las tardes que hemos visto en los medios de comunicación de vandalismo, destrozo y puntos de anarquía con el incremento del homicidio, con el incremento del hurto y con el incremento de la violencia alrededor de esos puntos de anarquía que han surgido en la ciudad. Yo aquí les puedo mostrar una gráfica clara de cómo venía el homicidio en la ciudad. En este año, el homicidio en la ciudad, los tres primeros meses, veníamos con 78 casos por debajo del año 2020, en 77 casos en febrero, en marzo 77 casos nuevamente, pero comenzaron las protestas, pero especialmente la violencia en las horas de la tarde y se nos dispararon los casos de homicidio en la ciudad en 87 casos, en mayo 117, en junio 118, en julio 102 y comenzaron a bajar las actividades de vandalismo y violencia y comenzaron este mes a tener una reducción en casos de homicidio. Una tesis que quiero plantearle a la ciudad, es claro que este gobierno respeta la protesta pacífica como corresponde, más de 15 mil actividades de manifestación se han dado en el país, todas ellas acompañadas por la fuerza pública, más de 15 mil. En Bogotá también hemos acompañado las manifestaciones pacíficas, pero lo que es claro es que hay intenciones criminales de desarrollar más actividad de violencia y delincuencia asociado a los puntos de anarquía donde ha habido destrucción, vandalismo y afectaciones a los derechos de terceros. Y lo voy a poner porque aquí hay intenciones claras. En Bogotá, en el 2020, tuvimos 310 policías lesionados durante las actividades de manifestación. Este solo año ya llevamos 663. Quieren afectar y lesionar a la autoridad pública que es el que garantiza el control de la violencia y la delincuencia. Sumado a que en este año 75 CAIs fueron destruidos. ¿Qué hace un CAI? Es el que controla el hurto, es el que da garantías de seguridad en los puntos más críticos de la ciudad. Este año tenemos 46 CAIs destruidos en la ciudad después de las manifestaciones. Alguien está detrás y quiere afectar las instituciones que dan garantías de seguridad y convivencia. Y voy a hacer dos planteamientos adicionales. En Bogotá hemos visto cómo hay unos puntos de anarquía como sucedieron en el portal de las Américas que desgraciadamente destruyeron diariamente con la intención de decir que eran manifestaciones pacíficas pero resultaron destruyendo el portal de las Américas. No queda un adoquín, no queda un CAE. Los ciudadanos no pudieron transportarse en ese punto de la ciudad donde viven más de 2 millones de habitantes entre las localidades de Osa y Kennedy. Y eso tiene unas implicaciones en seguridad. Y miren esta cifra. En esa localidad de Kennedy el incremento de homicidio en Kennedy subió un 86% en el mismo periodo de tiempo. En Usme, otro de los puntos de anarquía, ahí es donde dicen la ley y hay que nominar con ese nombre falso de Puente de Dignidad el homicidio incrementó el 17% de 18 a 21 casos comparado con ese mismo año 2019 no comparado con el 2020 para tener una cifra real de la dinámica de la ciudad. Eso quiere decir que entre Usme, entre el primer y el segundo trimestre también tuvo la mayor destrucción de afectaciones en CAIS que aún no han sido reparados y allí por ejemplo el hurto de automotores los atracos a bancos motocicletas y personas tuvieron un incremento del 78 el 100 el 20 el 3.4% y el 6.2% respectivamente. En la localidad de Kennedy sumado al incremento en homicidios del 84% el aumento vinculado a hurtos de entidades comerciales fue del 1.7% el de lesiones personales 29% y por supuesto diría uno aquí no ha habido una intención más importante que afectar la estabilidad para poder generar delitos y crimen y yo lo voy tengo que mencionar 1.718 policías desde el 28 de abril hasta ahora agosto han sido lesionados por las actividades de vandalismo y violencia 663 de ellos han sido aquí en Bogotá aquí en esta ciudad quieren afectar a la autoridad quieren afectar aquel que tiene la capacidad de generar control del crimen del hurto del delito y controlar el homicidio y eso se evidencia en las intervenciones que ha tenido que hacer la fuerza pública el ESMAD de los 15.000 actuaciones de manifestación pacífica que se dieron en la ciudad en 1.500 oportunidades ha tenido que intervenir el ESMAD por actividades violentas pues bien el 35% de esas intervenciones del ESMAD han sido en Bogotá lo señalo porque aquí uno no puede esconder las realidades y tiene que actuar frente a lo que está pasando hoy con el crimen actual unos temas eran los que señalaban las alertas tempranas pero otra es la realidad que tenemos hoy y por eso la importancia de este debate doctor José Jaime la importancia de este debate doctor Santos la importancia de este debate que hacemos para mejorar esas condiciones de seguridad no sólo aplicando las recomendaciones de las alertas tempranas sino actuaciones reales como el compromiso que tiene el presidente Duque y el gobierno y nuestra fuerza pública con la ciudad preocupación fundamental que sale también el microtráfico como origen del crimen una olla de microtráfico es la fuente fundamental del círculo del mal lo que uno en las calles de las ciudades de Colombia lo que en localidades como Kennedy como Ciudad Bolívar que después vimos el portal de las Américas convertir en la olla más grande del suroccidente del suroccidente de la ciudad lo vieron todos en los medios de comunicación y eso no es un problema de consumo de los jóvenes es un hecho de delincuencia donde hay una olla de microtráfico comienza el círculo del mal porque lo primero comienzan es a darle las papeletas gratis a los jóvenes para que se genere adicción luego como vimos los vinculan a que le digan si viene la policía o no luego esos grupos de microtráfico y los jíbaros que se ubican allí cerca de los parques y como vimos alrededor del portal de las Américas comienzan a tomar actividades criminales y estas bandas les entregan un cuchillo para que hagan el primer robo y luego los meten a todos los grupos que hacen actividades delincuenciales apartamenteros o hemos visto recientemente destrucción de cajeros automáticos y por eso es un punto que quiero señalar porque la ciudad lo tiene que trabajar y aquí no hemos visto en esa medida un compromiso con ese tema crítico que genera inseguridad y finalmente dos temas esenciales que es necesario revisar en esta discusión de lo que tenemos que hacer primero la inversión en seguridad hacemos una invitación secretario la inversión en seguridad fundamental el gobierno colombiano la fuerza pública tiene hoy una decisión de mantener la inversión en seguridad y queremos con el distrito ver esa inversión en seguridad y trabajarla conjuntamente para garantizar la dotación la movilidad la tecnología y el incremento del pie de fuerza y notamos con preocupación la ejecución de ese nivel de inversión y el presupuesto en seguridad para que podamos articular esfuerzos avanzar en ese incremento del pie de fuerza y ese compromiso con la destrucción de las ollas de microtráfico que es el que hace que los delitos incrementen en las diferentes regiones de la ciudad porque esa es una prioridad que debemos tener todos porque el narcotráfico tiene dos caras esa gran cara de exportación de drogas a los mercados internacionales pero la mayor preocupación hoy es la cara del microtráfico en las calles de Bogotá en las calles de Ciudad Bolívar en las calles de Bosa Kennedy como se evidencia porque eso genera crimen y por supuesto resulta en afectaciones en la vida y en la tranquilidad de los colombianos y en este caso de los bogotanos pero presidente no nos podemos quedar en la queja porque aquí lo que vinimos fue a trabajar y tenemos una fuerza pública comprometida con garantizar que esos hechos que sucedan no se repitan y por eso tenemos tres tareas que hemos venido cumpliendo de acuerdo con el plan de desarrollo del presidente Duque de acuerdo con la palabra empeñada por el presidente por la fuerza pública de garantizar que Bogotá tenga mejor seguridad mejores capacidades a lo largo de este periodo de tiempo y en eso doctor José Jaime yo lo vi usted en la campaña y yo vi cuando usted hacía promesas y le prometía a los bogotanos más pie de fuerza entonces no puede decir hoy que el pie de fuerza no es importante y que las motos no son importantes que solo le estamos dando importancia a las motos o a las cámaras un pie de fuerza sin movilidad y sin tecnología no funciona el compromiso en el plan de desarrollo es pie de fuerza pero también movilidad y tecnología y lo vimos hubiera sido imposible cumplir el papel de la policía sin motos durante el control que se tenía que hacer a la destrucción y al vandalismo que se generaba en varias partes de las localidades de Bogotá y por eso aquí el compromiso del ministerio del interior no es decir que motos no es un compromiso con fortalecimiento de las capacidades en motos y tecnología y estaciones de policía el compromiso de nuestra policía del ministerio de defensa es incremento del pie de fuerza y también aquí le hemos cumplido a Bogotá y le seguiremos cumpliendo a Bogotá se han desarrollado seis consejos de seguridad en donde el gobierno con el presidente Duque a la cabeza con el director de la policía con el ministro de defensa hemos adquirido compromisos y tomado decisiones para que la ciudad tenga un mejor pie de fuerza de policía en el primer compromiso se tomó la decisión de que con el apoyo del gobierno nacional se iban a reforzar y asignar 955 policías durante el año 2020 a la ciudad llegaron a complementar el pie de fuerza de los más de 17 mil policías que tienen se sumarían a ellos mil 500 nuevos uniformados para reforzar la ciudad de Bogotá durante este año ya comenzaron a llegar y esperamos cumplir ese propósito de aquí a diciembre y 500 de ellos estarán destinados a policía judicial y a inteligencia porque en la ciudad tenemos que desmantelar el crimen y ese fue un compromiso del director de la policía y hemos venido avanzando 400 para policía judicial y siempre a inteligencia que ya están llegando de aquí hasta diciembre de este año porque el delito se combate con judicialización y con inteligencia también que la ciudad requería y reclamaba el gobierno del presidente duque respondió a las solicitudes de incremento de pie de fuerza con contundencia a la llegada de el nuevo director de la policía y en mi caso el ministerio de defensa adquirimos el compromiso de incrementar el pie de fuerza de policía en 33 mil hombres de aquí al año 2022 33 mil 10 mil 500 incorporados este año 10 mil 500 el próximo año incorporando además auxiliares y auxiliares de policía pero también hicimos un esfuerzo muy importante que nos lo pedían los colombianos que usted mismo lo reclamaba en la campaña doctor José Jaime sacar a la policía de los escritorios a la calle a desarrollar actividades de seguridad 7 mil policías están saliendo de los escritorios a la calle y que hemos hecho con Bogotá en eso 15 mil nuevos auxiliares van a entrar en todo el país 4 mil auxiliares de ellos para Bogotá específicamente para apoyar colegios parques en este momento ya ha llegado 1 mil 500 y antes de diciembre llegarán el resto de los 2 mil 500 auxiliares de bachilleros para la ciudad de los 4 mil entrarán en ese periodo de tiempo hasta diciembre el ejército nacional en los consejos de seguridad dispuso 300 uniformados adicionales para cuidar cerros orientales y rutas seguras para los viciusuarios en donde en el cerro de Monserrate Guadalupe Moyas La Aguadora Quebrada Las Delicias San Francisco y La Vieja hoy hemos hecho una apuesta de en ese incremento del pie de fuerza decirle a gobernadores decirle a los alcaldes financie usted una beca de un patrullero que se forme ese patrullero que financia la ciudad se queda en la ciudad incorpora gente de la ciudad y se queda prestando ese servicio en la ciudad bien estamos en ese ejercicio y en el caso de Bogotá se ha comprometido la alcaldesa de la ciudad a financiar dos mil becas para que esos jóvenes se queden incorporados en Bogotá que los bogotanos hagan parte de su policía queremos a los mejores hombres y mujeres de la ciudad y los invitamos hoy desde acá que se incorporen a la policía nacional con esta posibilidad y luego se queden brindando el servicio de seguridad y lo estamos haciendo con el gobernador de Antioquia y lo estamos haciendo con el alcalde de Barranquilla y lo estamos haciendo con el gobernador de Cundinamarca tercer hecho de incremento del pie de fuerza 120 hombres fueron asignados por nuestro ejército nacional procedentes de otras unidades en este periodo de tiempo para apoyar todo el proceso de seguridad y asistencia militar durante este periodo de tiempo y lo más importante al ministerio de defensa a nuestra policía nacional le interesa la seguridad del área rural de Sumapaz porque sabemos que hay unos riesgos y aquí se señaló y decide usted doctor José Jaime y algunos otros que estos grupos armados organizados como el ELN y las disidencias de la FARC están en Bogotá aquí no están tienen ganas tienen ganas de llegar aquí a Bogotá pero no se lo hemos permitido y no se lo vamos a permitir que vienen en los parques y buscan adoctrinar a algunos jóvenes para que después se vinculen a la primera línea o a algunos grupos a desarrollar destrozos lo han hecho pero no actúan de forma permanente en Bogotá no han estado y no se lo vamos a permitir y por eso como tienen ganas de meterse a Sumapaz la policía nacional adquirió el compromiso para financiar la construcción del fuerte de carabineros de la región de Sumapaz paso adicional a un batallón de alta montaña en el que estamos comprometidos que antes de que finalice la administración del presidente Duque quedará construido este fuerte incorporará un concepto moderno de construcción ambiental de patrullaje motorizado con vehículos tipo buggy motocicletas y camionetas 4x4 para mayor capacidad de despliegue y de servicio para toda la ciudad primera decisión pie de fuerza pero segunda decisión entendemos que la dinámica del crimen y de los delitos y de las ollas de microtráfico no es solo de Bogotá porque hoy tenemos una olla en Soacha y viene el INGEN en Bosa porque hoy tenemos una olla en Funza y viene el INGEN en Bogotá por eso la decisión del gobierno nacional del ministerio de defensa y de la policía nacional fue crear la policía metropolitana de la sabana es un hecho de modo que entendamos y manejamos de una mejor manera la dinámica del crimen entre los municipios de la sabana de Bogotá ya ha sido asignado el director de esa policía metropolitana estamos en pleno proceso de implementación y tomando decisiones con la gobernación de Cundinamarca para fortalecer esa actuación de hecho aquí usted que hace una crítica al ministerio del interior yo puedo decirle que el ministerio del interior acordó con el distrito dos mil becas que financiera para esa policía metropolitana de Bogotá para incrementar el pie de fuerza con toda la dotación y el equipo y el pie de fuerza que destinaremos para complementar de modo que tengamos casi tres mil quinientos hombres en esa policía metropolitana de Bogotá y nosotros en el ministerio también damos ejemplo en el ministerio de defensa teníamos 117 policías asignados a labores administrativas por su dedicación por su compromiso 93 de ellos ya salieron a las calles a ayudar a patrullar y a manejar la seguridad en Bogotá porque el ejemplo comienza por casa y quiero terminar presidenta con lo siguiente y es una invitación a lo que es una gran tarea para lograr el control del homicidio y el control del hurto que se puede estar presentando en la ciudad con respecto al hurto secretario ha lanzado el gobierno y la policía nacional el plan 100 contra el microtráfico un plan 100 que busca derribar ollas porque alrededor de esas ollas se genera ese círculo del mal hemos ya recorrido Colombia destruyendo más de 100 ollas de microtráfico haciendo judicialización capturando a los jíbaros en Colombia desarrollando operaciones de que esos jíbaros que tienen grupos delincuenciales también sean capturados y sean llevados a la justicia como corresponde eso evita que inicie ese círculo del mal el hurto la destrucción que después termina en homicidios en la ciudad pero en Bogotá no hemos podido destruir ni una olla ese plan 100 del microtráfico tenemos que darle un empujón queremos aprovechar su griego su capacidad su compromiso con la seguridad para que avancemos a destruir las ollas de microtráfico en la ciudad no sé exactamente cuántas son yo había leído algunos estudios cuando era concejal de Bogotá que decían que Bogotá puede tener más de 300 ollas de microtráfico todo el mundo sabe dónde está cuando uno recorre los barrios de los barrios de la ciudad le dicen qué pasa que no destruye esa olla eso erosiona la legitimidad de la policía erosiona la legitimidad de las instituciones porque no se ve actuación un compromiso secretario salgamos a derribar ollas en la ciudad eso disminuye el hurto disminuye la delincuencia disminuye el delito crea sensación de seguridad acá de esas zonas de miedo que cada muro que derribemos se convierta más bien en construcción de esperanza con programas sociales y así lo estamos haciendo en el gobierno nacional cada vez que derribamos una olla llega el ICBF con programas como los de sacudete cada vez que derribamos una olla llega el SENA con programas de formación para los jóvenes y la defensa civil hacer formación y trabajo involuntariado para los barrios alrededor de estas ollas de microtráfico y por supuesto no podemos descuidarnos en el homicidio y general Camacho usted está recién llegado a esta labor tan importante de prestarle un servicio a Bogotá y ha mostrado un profundo compromiso con la ciudad con nuestros policías con la vida y con el homicidio ese plan de homicidio que usted ha planteado para las cinco localidades más críticas tiene que seguir y tiene que tener contundencia en esa nueva apuesta de los segmentos de vida segmentos en donde sabemos que se cometen los homicidios y que requieren presencia que requieren patrullaje que requieren control y que requieren judicialización así como usted lo ha venido haciendo tiene todo el soporte el apoyo del ministerio de defensa y por supuesto el trabajo conjunto con la alcaldía mayor Presidenta quiero en nombre de los policías de Colombia y los que prestan su servicio en Bogotá agradecer la posibilidad de venir hoy a este estado representante José Jaime este debate es importante pero este debate lo hacemos siempre con ánimo constructivo aquí no puede usted dudar de ningún compromiso de ninguno de los miembros del gobierno nacional ni del ministerio del interior ni de la unidad de protección ni de la fiscalía nadie aquí todos estamos comprometidos trabajamos día y noche sin descanso sin tregua en la defensa de los derechos de la vida de todos los colombianos y especialmente de los bogotanos como ha quedado evidenciado el día de hoy sabemos que se nos ha disparado el homicidio hemos hecho un esfuerzo pero seguiremos todos los días trabajando sin tregua para garantizar la preservación de la vida y la tranquilidad de todos los bogotanos muchas gracias presidente gracias 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 Gracias.